Los proyectos energéticos en lo que se refiere a su impacto en las comunidades siempre generan controversia entre vecinos, privados y autoridades. En Cauquenes, en el Maule Sur, vecinos alertan de faenas que pretenden instalar un cableado soterrado de alta tensión. Soy vecina de la calle La Higuera, afectada también con el soterrado, el supuesto soterrado o soterrado que van a hacer para la instalación de esta energía de evacuación hacia la subestación. Desconcertada porque siento que no hay respuesta de los organismos aún sabiendo que la Cámara de Medio Ambiente y Recursos Naturales ofició los estamentos, pero aún así no tenemos solución a parar esto, que nosotros consideramos que no cumple ninguna normativa, o sea, no es que lo consideremos, tenemos la evidencia. Se trata del sector Población Fernández en calle La Higuera, donde entregaron antecedentes a lo que han logrado saber de esos trabajos. La verdad es que la autoridad se ajusta estrictamente a protocolos que ellos hicieron referencia. Ellos tienen facultades y tienen responsabilidades detrás de los procesos que deben cumplir, y eso es válido. Pero tal cual ellos lo señalaron, nosotros con una base fundamental sólida, en donde hemos justificado técnicamente que estos desarrollos no se ajustan absolutamente a ningún protocolo, a ningún proceso, y carecen de justificaciones técnicas, es que ellos no pueden emitir aprobaciones por la nada. Es más, argumentan que no existirían los permisos adecuados para las labores. El servicio tiene un actuar sectorial respecto de este proyecto, puntualmente respecto de la intervención, respecto del movimiento a la calle Lillera, y bueno, hay un marco normativo que tiene que ser cumplido, lo cierto, y eso fue lo que se explicó. ¿Llevar la información para analizar? Así es, vamos a analizar, me hicieron alguna solicitud de revisar alguna información, nosotros hay algún requerimiento de contestar a la Cámara Alta respecto del oficio, así que vamos a complementar esa información y análisis que vamos a hacer. Serviu y la delegación provincial de Cauquenes han tomado conocimiento del tema y conformaron una mesa de trabajo con los vecinos, de la cual estos esperan resultados. El vestuario de la temporada primavera-verano, con gran variedad de estilos y colores, está en Germany. También ropa deportiva, zapatos, accesorios, perfumes, todo está en Germany, pensado para toda la familia. En Germany, Cosas de Germany, Germany Niños y Germany Hogar, la mejor atención siempre.